¿Cuáles serán las repercusiones que podría tener este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en la política doméstica en Estados Unidos, en la propia Cuba y también en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Nos acompaña el doctor Álvaro Tawada, experto en relaciones internacionales, Alejandro Bendaña, historiador, exdiplomático nicaragüense AMBO. Buenas noches, Alejandro, Álvaro, gracias por acompañarnos. Desde hace meses y no años, el mundo esperaba que se produjera algún acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. La atención principal estaba centrada en el posible levantamiento del embargo controlado por el Congreso norteamericano. Sin embargo, el presidente Obama dijo hoy, abriremos relaciones diplomáticas con Cuba. Bueno, realmente, por una parte pienso que el presidente Obama pretende dejar un legado, marcar un hito en la historia norteamericana, tanto a nivel de problemas internos como la migración, etc., como a nivel internacional con este paso bastante atrevido que ha dado. Yo pienso sinceramente que esto es, y tal vez mi punto de vista sea muy tajante, pero yo creo que es una derrota autoinfligida. Porque, contrariamente a lo que se dice, que el embargo no funcionaba, lo que no ha funcionado ha sido más bien el conjunto de relaciones de aquellos países que, teniendo excelentes relaciones con Cuba de tipo comercial, etc., la Unión Europea, no han logrado cambiar la esencia de un régimen que es fundamentalmente represivo. Ahora bien, la decisión del presidente refleja profundas divisiones internas en los Estados Unidos, dos visiones completamente distintas sobre la política internacional. La visión de los demócratas, y en este caso concreto, por supuesto, el presidente, es una visión más bien pluralista, que cree que el engagement, el abrazar al contrario, es una manera de acercarlo, de atraerlo, versus la versión realista de los republicanos, que consiste en darle prioridad a los temas de seguridad, de asuntos de tipo militar, pero sobre todo, insisto, lo de seguridad nacional. Vamos a volver sobre ese tema de los republicanos y los demócratas. La decisión desde la óptica de la política cubana, Alejandro, Cuba reivindica esto y dice, nosotros estamos logrando una normalización de relaciones con Estados Unidos, siempre la hemos buscado y lo estamos obteniendo en este momento con dignidad. Volverán, dijo Fidel, hace 50 años y ese fue el caso. Hay que celebrarlo, no hay que caer en pesimismo, y son dos triunfos. Uno es el regreso de los héroes cubanos, uno de ellos condenados dos veces a sentencias de por vida, cuando no te condenan ni a un policía, que mata a un pobre negro. Y este triunfo de lo que es la diplomacia cubana y de la solidaridad latinoamericana y mundial que hubo con Cuba alrededor de un planteamiento que tanto Kerry como el presidente Obama han dicho, han dicho que esa política obcecada de aislamiento no funcionaba. Ahí se abre una nueva etapa, pero verdaderamente los cubanos trabajaron muy muy bien, hicieron uso de los buenos oficios, no solo del Papa, pero también del presidente Mujica y pacientemente, desde una posición de principio y sin ceder en asuntos soberanos de política interna, abrieron el camino. Y los americanos pues tienen sus propios cálculos políticos internos, así que no le veo gran misterio al asunto. ¿Cuál es el cálculo político interno de Obama? Vimos hace un momento la reacción del senador Marcos Rubio y de otros incluso demócratas en el Congreso que posiblemente no van a respaldar plenamente a Obama. Un sector importante de la sociedad norteamericana ha venido demandando el levantamiento del embargo. Sí, bueno, en definitiva Obama apuesta con esto a reenergizar las bases más liberales entre los demócratas, habrá que ver realmente cuál es el resultado. Ahora bien, yo insisto en algo, fue una derrota para los Estados Unidos autoinfligida, porque no se ha logrado, a través de la apertura que todo el mundo ha tenido con Cuba, cambiar la naturaleza de un régimen evidentemente represivo. Y en cuanto a lo de los héroes, que me decía mi buen amigo, pues realmente se trata de espías, y no de espías que andaban espiando a los terroristas cubanos que puedan estar en la Florida. Espías que comprobadamente intentaron incluso penetrar en la planta nuclear de energía de Turkey Point. O sea, pues que es asunto de perspectivas. Pero insisto, habrá que ver cuáles son los resultados. El impacto de esta decisión a corto plazo, en los próximos meses, una misión de alto nivel norteamericana va a Cuba, se inician estas pláticas para el establecimiento de relaciones diplomáticas, viene la cumbre de las Américas en Panamá, con la participación de Cuba y con este nuevo clima de relaciones de Estados Unidos con el país. Cuba dice, hay que suspender el embargo. Suponemos que esto tiene que tener alguna dinámica interna también en el Congreso norteamericano, pero también en Cuba. Así es, pero hay que, al amigo Álvaro hay que decir, lo que no incumbe a los Estados Unidos, andarle diciendo a otros países qué tipo de régimen deben de tener. No puede ser a Estados Unidos, sino que se lo vayan a decir a Arabia Saudita o a los chinos. Más bien lo que podemos estar viendo es una especie de realismo, yo creo que en ese sentido, y realismo político interno, ¿qué es lo que está de por medio, Carlos? El bloque hispano en las próximas elecciones. Y los cálculos ya son que ese bloque hispano, en su enorme mayoría, incluyendo cubanos en Miami, de segunda y tercera generación, ya estaban al favor de la normalización. Pero lo que dijo Obama, Obama esta mañana dijo, el aislamiento no ha funcionado, las sanciones no han funcionado, hacemos un giro para buscar otra política que nos brinde el resultado de promover la democracia en Cuba. Ah, bueno, ellos querrán cambiar el régimen aquí, como allá, como en cualquier parte, van a promover sus intereses, de eso no tengamos, y habrán llegado a la calca que con una embajada adentro y un aparataje podrán hacer, comenzar a hacer, ir a las políticas de desestabilización, pero aún así ya es una situación anúmola. Te lo voy a poner de otra manera, está preparada Cuba, el régimen de Raúl Castro, que es un régimen políticamente monolítico, pero económicamente muy precario y dependiente, en buena medida, de la cooperación petrolera venezolana, está preparado políticamente para una apertura, para una eventual suspensión del embargo, ¿tiene o no eso también repercusiones políticas internas en Cuba? Bueno, creo que primero habría que esperar qué decide el Congreso norteamericano, porque el embargo sólo lo puede levantar el Congreso, no el presidente. Número dos, la financiación del personal de la embajada, también lo va a decidir el Congreso, de tal manera que yo no pienso que vaya a haber una enorme cantidad de funcionarios adicionales a los que existen ahorita en la oficina de intereses. No sé realmente, yo creo que un régimen como el cubano actual, es difícil que vaya a permitir siquiera una verdadera apertura. Insisto, yo no es que sea propiamente o totalmente pesimista, pero habrá que esperar, yo dudo que haya una apertura, y yo pienso que además no es ya sostenible la tesis de que un gobierno puede hacer dentro de su país todo lo que le dé la gana. El gobierno cubano ha hecho verdaderas atropelías contra su propio pueblo, y en definitiva eso va en violación de muchos tratados internacionales. Es decir, el concepto de soberanía clásico, es faliano, eso ya es un poco historia en el mundo actual, pero vamos a ver cómo reacciona el régimen. Pero el régimen, como le llamó a vos, está abocado a lo que han llamado una política de actualización y de significativas medidas económicas internas que apuntan hacia esa apertura y que objetivamente requieren de nuevas tecnologías del Internet y sobre todo de mercado. Levantar el embargo no es un asunto político, es un asunto humanitario. ¿Cuántos niños no han muerto por falta de medicamentos o tecnología? Son más de 110 mil millones de dólares el costo. Pero hay un interés económico, tanto de una parte, digamos, del sector económico privado en Estados Unidos, como de Cuba, de atraer inversión norteamericana. Absolutamente. El sector agrícola, los grandes exportadores de granos, desde hace tiempo, de maquinaria, quieren entrar. Es un mercado de 11 millones de personas, sediento de todo tipo de tecnología. Entonces, en Wall Street, las acciones van para arriba, no van para abajo. Con esto, el sector empresarial está con esta medida. Pero lo fundamental viene a ser, y eso es lo que ustedes son, ¿verdad? Si efectivamente la actualización económica tiene una implicación política. Las reformas, todos los analistas coinciden, hasta ahora que han sido muy lentas. Mínimas, mínimas. Pero quería aclarar algo. En esto de las medicinas, Estados Unidos exporta medicinas a Cuba, siempre que las paguen. Pero sí, no hay tal embargo sobre medicinas. ¿Verdad? Eso quería aclarar. Pero aparte de eso, en definitiva, la apertura se ve, no es una cuestión de mérito del gobierno, es una necesidad, porque es un sistema que no ha confuncionado. Entonces, hay una apertura muy, muy lenta, muy, muy dormida, diría yo, de tal forma que ni siquiera se ha logrado el asunto de la unificación de los cambios de la moneda cubana, que son tres diferentes tipos de cambios que existen entre la economía cubana. Yo pienso que no hay nada que pueda terminar congelándose totalmente en la sociedad ni en la historia. Sí va a cambiar el régimen, pero ¿cuándo? Habrá que esperar. Manuel Orozco, analista del diálogo interamericano, conversó con Carlos Salinas y nos brinda su opinión. ¿Cómo afectaría esta decisión del presidente Obama la política exterior de Venezuela en la región y la influencia que el presidente Maduro tiene a través de su política petrolera? Yo creo que lo que va a hacer es básicamente plantear una nueva relación en donde Venezuela va a tener que decidir cómo se perfila frente a esta nueva situación de diplomacia multilateral de alguna manera. Obviamente, en este momento, la situación del Petrocaribe es un poco complicada y la situación económica y política de Venezuela tampoco es muy propicia. Entonces, al presidente Maduro se le puede presentar la oportunidad de replantear su relación con Cuba, de ponerse al mismo nivel. Chávez lo hizo en su momento cuando el presidente Obama dijo ofreció un buque de médicos y pues Venezuela ofreció mucho más. Entonces, yo creo que hay una oportunidad aquí de mejorar las relaciones a todo nivel. Eso es lo que dice el politólogo Manuel Orozco. Este hecho ocurre en un momento en el cual las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se encuentran en un punto de máxima tensión por las sanciones que Estados Unidos quiere imponer a funcionarios venezolanos. Ahora aparece Venezuela elogiando a Cuba y Estados Unidos por este proceso de acercamiento. ¿Tendrá esto un impacto en la política de Venezuela con Estados Unidos? Definitivamente el presidente Maduro va a seguir las líneas de lo que está haciendo Cuba. Puede un poco mejorar las relaciones, incluso moderar un lenguaje permanentemente ofensivo que utiliza. Y la verdad que las canciones que se le han impuesto a algunos funcionarios venezolanos son casi simbólicas. Realmente no afectan en absoluto la economía venezolana ni son realmente sanciones que vayan a perjudicar en el fondo las relaciones que existen entre los dos países. Es una cuestión simplemente simbólica que se la ha tomado muy a pecho el presidente Maduro. Ahora, no creo que Venezuela vaya a tener tampoco un giro radical, pero sí creo que van a moderar su lenguaje. Las relaciones comerciales son normales y yo creo que las cosas pueden continuar por ese lado. Ahora, en cuanto a las relaciones con el resto de América Latina no creo que esto signifique un cambio dramático. Quizás en el caso concreto de las relaciones con las FARC que indudablemente siempre recibieron ayudas de La Habana, pues habrá un poquito de presión sobre las FARC como lo hubo en el pasado, por ejemplo, cuando las guerrillas en Guerrero en términos de Lucio Cabañas. Pero ya se está hablando de un alto al fuego a partir de esta misma decisión. Cuando México mantenía relaciones que siempre las mantuvo con Cuba, el gobierno cubano ayudó más bien a estrangular las guerrillas en Guerrero que las jefeaba Lucio Cabañas. O sea que yo creo que va a haber algún tipo de moderación en algunos sectores políticos con los cuales La Habana tiene directos contactos e influencias. Pero no pienso que haya nada dramático. ¿Cómo queda Estados Unidos en relación con América Latina? Pero debiéramos de tratar de verlo en positivo. Los Estados Unidos tuvo la capacidad de reconocer que había estado en un error por más de 60 años. No tendrá ahora la capacidad de poder decir que una política agresiva hacia Venezuela de listas y de sanciones simplemente es infuncional. ¿Por qué no pensamos que los Estados Unidos pueden ser capaces de también mostrar una buena voluntad de iniciar un proceso de negociación de fondo con el gobierno del presidente Maduro y abrir una nueva época en terminar, de abrir una nueva época en las relaciones entre Estados Unidos y el continente. Y no vayamos, sin embargo, no queremos pensar que este posible deshielamiento entre Cuba y Estados Unidos vaya a dar la oportunidad a los Estados Unidos, a sus sectores más guerreristas, más troblodistas, más derechistas, agarrar todos sus cañones y ahora apuntarlos todos hacia Venezuela como para tratar de lograr lo que no pudo lograr en 50 años en Cuba y que tampoco lo lograría en Venezuela. La diplomacia y no las listas de un lado o de otro o las políticas absurdas estas de sanciones es lo que debiera desplegablecer en las relaciones internacionales. Pero bueno, Estados Unidos está satisfaciendo una demanda que América Latina venía planteando en relación a cesar la exclusión de Cuba en la política continental. ¿De alguna manera eso le abre nuevos espacios a Estados Unidos con los gobiernos latinoamericanos que estaba perdiendo? Bueno, esperemos que sí, pero sin embargo con actitudes por ejemplo como las del gobierno de Venezuela es bastante difícil que vaya a haber un acercamiento real y genuino porque son gobiernos que están encasillados en determinado tipo de ideología ya congelada en el tiempo en el caso de Venezuela es decir Venezuela es la que comienza por ejemplo a acercarse a Irán a ver con buenos ojos a Corea del Norte incluso Cuba recientemente violando tratados internacionales pasa recuerdan el caso de Panamá que le capturaron una cantidad de armas que iban para Corea del Norte entonces es muy difícil que un Estado ponga la cara nada más y lo abafueteen impunemente por otro lado yo insisto espero que esto tenga un final feliz pero yo no creo que haya sido realmente un fracaso de la política norteamericana fue un fracaso de los que queriendo cambiar la forma de actuar el gobierno cubano no lo han logrado pero lo dijo el propio presidente Obama la política fracasó Obama nada más puede decir lo que él quiera porque no es realmente uno de los grandes presidentes que haya tenido los Estados Unidos el hecho es que los Estados Unidos simplemente no facilitó eso fue en el fondo lo que ha pasado durante todos estos años no facilitarle al régimen no hacerle las cosas más fáciles no era derrumbarlo no era tumbarlo porque hubieran empleado entonces otro tipo de medidas sobre todo después de la caída de la Unión Soviética volvamos al Congreso de Estados Unidos Alejandro Cuba espera la suspensión de estas sanciones en un Congreso desfavorable para el presidente Obama ¿qué opciones tendrá Obama para que esta política que está iniciando hacia Cuba no se vea descarrilada por el Parlamento por el Congreso? también quiero pecar de ser optimista Obama ha dado unos pasos acá muy importantes no solo en materia diplomática sino también comercial financiera medias bancarias turismo cultura y todo eso es difícil de parar y tiene un gran lobby y tiene el apoyo de buena parte de buena parte de los republicanos que no son ideólogos es decir no es el no es el Tea Party aquí está de por medio el voto hispano o si se va con Jeb Bush el posible candidato si se va con Hillary Clinton en el libro de Hillary ya dice que también hay que buscar una normalización de Cuba esto ya se viene ya era hora entonces ya que él sacó la papa del caliente del horno no creo que otros vayan a querer tratar de revertirlo la guerra fría ya se acabó ahora ustedes no estiman que este tipo de políticas promoción de viajes relaciones diplomáticas comercio inversión tendría inevitablemente cambios en la sociedad cubana económico y eventualmente político bueno en realidad Cuba lo que está está procurando hacer en chiquito y muy poco eficientemente es lo que ya pasó en China el modelo chino mantener el control político férreo y posiblemente abrirse en lo económico porque además el sistema no funciona es un sistema que ha estado asfixiando al propio pueblo cubano no sé realmente habrá que esperar como digo yo desearía ver cambios creo que todos desearíamos ver cambios y que esta apertura logre algo porque realmente yo pienso esa es mi percepción yo creo que ha sido muy costosa para los Estados Unidos ha sido una considero una victoria de la diplomacia cubana en efecto otorgada por un presidente pues que no es realmente famoso ni muy querido en los Estados Unidos por la forma en que ha conducido las relaciones internacionales de su país Alejandro el impacto en Cuba de esta normalización de esta apertura acelerará las reformas económicas que ya se vienen impulsando tendrá esto una eventual repercusión en otro ámbito de la vida cubana incluida la política tendremos que ver pero en este momento tenés un triunfo de la revolución cubana eso relegitimiza si querés usar esa palabra al gobierno que lo logró a lo que Fidel pudo ver en vida ya es una es una validación de lo que de lo que están pretendiendo hacer incluso le da más impulso para no para la trasnochada liberalización neoliberal y la penetración de los mercados esa época ya pasó pero si evolucionar hacia otro hacia otro tipo de modelo con sí con bastante más apertura económica y tal vez continúa siendo centralizado en lo político el modelo más bien no es China sino Vietnam y con Vietnam los Estados Unidos se ha podido entender y el mundo se ha podido entender y las voces también medio se expresan también en Vietnam de manera que si alguien decía que había un gran pretexto para que soberanamente Cuba no continuara en un camino a la democratización pues entonces ahora hay un entorno favorable que va a beneficiar al pueblo cubano tanto económica como políticamente vamos a ver que ocurre en las próximas semanas yo diría más que las próximas semanas esto está es una cuestión a largo plazo y en eso estamos de acuerdo esto va para largo es un tema a largo plazo gracias Alejandro Bendaña Álvaro Tabada por sus primeras reflexiones y reacciones ante este sorpresivo e inesperado acontecimiento nadie tenía seguramente nadie tenía la certeza de cómo iba a ocurrir este proceso que inevitablemente tendría que darse ahora se abren muchas preguntas en la política doméstica de Estados Unidos en la política interna de Cuba y en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y en las relaciones con América Latina